Hola, ahora sí, parece ser que ya está arreglado el problema técnico, es una siguiente transmisión el día de hoy, este miércoles, yo espero que sí nos estén escuchando perfectamente bien y que ya de verdad estemos en vivo como debe de ser, porque la verdad es que ha sido un tema complicado, no tenemos la menor idea qué es lo que sucedió, pero se supone que en este momento a los dos nos van a escuchar perfectamente, a ver Jesús, esperamos que a ti te escuchen y si no me lo aviento solito, corrido. Hola, hola, ya me escuchan, me oyen, me entienden, me sienten, me miran, me de todo. Me oyen, me sienten, me escuchan todo. No sirve, hola, hola otra vez. Hola. Bueno, tú ya te escuchas, hola, Rosa, ya di mi like, listo, mi like, gracias María Rojo, ¿cómo estás? Hacía mucho que no te miraba por aquí, María, dice, cascarita de nuez que sí, sí, yes, no te escucho ni te veo, dice Mafaldita, feliz, sí, están bien, me oigo, a ver, se oye el producer, digan sí, sí, sí. Ya se escucha bien los dos. Eso. Nos dan, y pues vamos a iniciar el día de hoy de una forma absolutamente atípica en este programa, vamos a iniciar con una entrevista con una persona que yo admiro, respeto, por muchos, muchos motivos, porque además creo que es una persona muy congruente, es un, es un muy buen conductor, pero también es un, un buen ser humano, lo que proyecta en la pantalla lo es, y yo lo sé, ahora sí que de primera mano dirían por ahí. Hola Héctor Santarte, ¿cómo estás? Mi querido Alex, qué placer saludarte, amigo, pues gracias por sus palabras, por, por esta introducción, que la verdad es que, bueno, este, ¿qué te puedo decir? Te agradezco muchísimo y bueno, sobre todo feliz de poder estar acá en contacto directo contigo y con toda tu gente, así que adelante, soy material dispuesta. Héctor, cuéntame, has regresado a Televisa después de algunos años de estar trabajando en otra empresa, ¿cómo fue este regreso? ¿Cómo te sientes? Porque, pues yo pienso que cuando inició el dos mil veinte, tú, tú no lo planeabas, obviamente. Pues imagínate, la verdad, creo que muchos, Alex, no planeábamos todo lo que este veinte veinte nos iba a traer, y yo, al igual que, que muchos mexicanos, pues me tocó también perder mi trabajo de un día para otro, la verdad, obviamente no fue ninguna buena noticia, algo que, que como en su momento lo compartí en mis redes sociales, nos tomó de sorpresa a todos, fue un shock, pero bueno, ahí sí que no hay, no hay más que por bien no venga. Hoy estoy acá, estoy en México, que amamos, mi familia y yo, obviamente, aquí tenemos nuestra residencia, la familia, los amigos, nuestra vida, y bueno, y con la gran bendición de que Televisa, prácticamente el día que yo anuncié que, que salía de Telemundo, pues, pues levantó la mano y hablaron con mi agente y dijeron, si Héctor no tiene problema contractual, aquí lo queremos, y pues aquí estoy, ¿qué te puedo decir? Muy feliz. Exacto, y se te ve muy feliz en este nuevo proyecto. Cuéntame, si es como se dijo en Telemundo que llegó una, una nueva productora y dijo, pues, que algunos de los conductores no quería que continuaran, ¿así fue como sucedieron las cosas? Sí, mira, te voy a decir la, la verdad tal cual es, ya la, 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 la había compartido en su momento en, en mis redes sociales, pero sé que todavía hay mucha gente que, que se quedó con la duda. Mira, mi contratación se da por tres años, de los cuales, este, solamente pude hacer dos. ¿Por qué razón? Porque en mi contrato, como el de todos mis compañeros, hay una cláusula que le permite, tanto a la compañía como a mí, no renovar el último año, si así lo deseamos, ¿ok? Pero la verdad es que yo eso, nunca me pasó por la mente, porque desde que puse un pie en Telemundo, todos fueron halagos, agradecimientos, expresiones de, fuiste la mejor contratación que podría haber hecho la compañía, estás como peces en el lago, en el show de un nuevo día, la gente te ama, el público te adora, entonces tú dices, ok, eso pues nunca va a pasar, es más, como lo dije en su momento, yo me veía jubilándome en Telemundo, lo cual pues obviamente pues también tiene que ver con el hecho de que tanto mi familia como yo nos acomodamos muy bien en Miami, nos gustó la vida allá, y y pues tú dices, pues de aquí soy. Sin embargo, este, han habido muchos cambios en los últimos meses, tanto en Telemundo como en un nuevo día, este, incluso todos mis jefes que que tuvieron que ver con mi contratación, ya no están, hubo cambios desde el CEO de Telemundo. Sí. César Conde, entró alguien más, y bueno, toda la estructura cambió. Y por otra parte, que creo que es lo más importante, es que hace dos meses decidió la compañía que el programa de un nuevo día lo absorbía el departamento de noticia. Eso que significa que poco a poco se iba a convertir en un programa más noticioso, más informativo, pero obviamente más serio. Y si lo vemos fríamente, mi estilo de conducción, Alex, es totalmente de entretenimiento, es. Claro, claro. Relajada, ocurrente, entonces los nuevos jefes y los nuevos productores del programa decidieron que iban a hacer cambios, o sea, cambios en la línea de lo que están buscando, y que mi perfil como conductor no iba con esta nueva línea que iba a tomar el programa en un futuro. Y por un tema contractual les convenía deshacerse de mí ahora y no más tarde, así que eso fue realmente lo que pasó. Yo no lo decidí, yo no lo quería, pero uno tiene que acatar las órdenes que me dan, ¿no? Exacto, y afortunadamente el trabajo llegó pronto. Yo creo que es una, es una gran bendición, ¿no? Porque al final de cuentas, en plena pandemia, en plenos cambios tan sorprendentes de este 2020, y que una empresa te arrope nuevamente, está padrísimo, y yo creo que seguramente a ti te tiene eso, muy contento y muy agradecido, ¿no? Pues mira, también sorprendido, Alex, porque la entrada no pensé que fuera tan rápido. Yo dije, bueno, me tocó perder el trabajo en un momento complicado, compañías no están invirtiendo, tienen problemas financieros, donde se detuvieron muchas producciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, Dios me quiere mucho, me queda claro, todo fue totalmente en tiempo justo, de tal manera que cuando se hace el anuncio de salida, estaban armando este domingo, Televisa, y andaban buscando, pues, conductores que estuvieran dentro de la línea de lo que estaba produciendo. Y bueno, afortunadamente, pues, se da ese acercamiento, yo no tenía ningún tipo de restricción para poder trabajar, si yo quería, al día siguiente en una compañía distinta, lo cual también fue una gran ventaja. Y bueno, qué mejor, Alex, que poder regresar a mi casa, Televisa, y además por la puerta, con un programa de domingo en la noche, horario estelar, un programa totalmente familiar, que me permite hacer lo que más me gusta, poder llegar a tantas gentes, tantas personas de la familia mexicana. Y cuéntame, llegas como, yo creo que como pez en el agua, porque al final de cuentas, es muy tu perfil, es muy el concepto de programa de concurso, horario estelar, es decir, eso ya era parte de tu historia, de tu biografía, pero cuéntame, ¿cuál es el mayor reto de este nuevo espacio que tienes cada domingo? Pues mira, yo creo que el primer reto al cual nos enfrentamos, Alex, es hacer un show de este tipo, en tipo de pandemia. Creo que lo primero que la producción de Memo del Bosque decidió fue hacer un show que tuviera las características para poder mantener los protocolos de seguridad que tienen que ver con el coronavirus, ¿no? Entonces, de entrada, el programa no busque adaptarse en mayor situación. Es un programa muy amigable con el tema del distanciamiento social, es un conductor que trabaja en solitario, los concursantes también están separados de mí, y aparte les ocurrió esta gran idea de que la tribuna del público fuera diseñada para mantener distanciamiento social entre las personas del público, lo cual se me hizo una excelente idea, aparte se ve increíble estos asientos tipo cúpula, separados uno del otro, con su iluminación especial, así que creo que el primer reto lo cumplimos. Y el segundo reto, obviamente más importante, es llegar al gusto del público con un formato que ya ha sido probado, que ya se ha hecho anteriormente, que el público incluso lo puede seguir viviendo entre semana, pero con este nuevo concepto de que los famosos están concursando por una familia, por el sueño de un mexicano, y por otra parte teniendo estos momentos de cercanía con el famoso, con su familia, con sus hijos, con sus padres, lo cual creo que lo ha hecho un programa pues muy completo. Y cuéntame qué invitados, qué sorpresas vamos a tener en los siguientes programas, para que el público que nos está escuchando en este momento y viendo, con qué se va a poder encontrar en los próximos programas de este cada domingo. Bueno, pues mira, lo que trató la producción de Memo del Bosque fue de buscar un grupo de talentos VIP, pues muy VIP, ¿no? De hecho parece que comenzamos con Irina Baeva y Gabriel Soto, hemos tenido al Bertano, al Piojo Herrera, te digo que hemos arrancado muy bien con el Burro Van Ranking, que junto con Paul Stanley hicieron un programa divertidísimo. El próximo domingo tenemos dos elencos importantes, uno es los protagonistas de esta magnífica novela, Te doy la vida, un éxito rotundo, que van a estar ellos, también tendremos con nosotros al elenco principal de Guerreros 2020, que son Mauricio Barcelata, Cania Rincón y el SAG. Y bueno, pero en programas más adelante, pues vamos a contar con las recencias de Daniel Conde, de Chuponcito, de Jordi Rosado, de Alexis Ayala, tendremos a Andrea Legarreta con Eric Rubín, a Danilo Carrera con Michel Renault. ¡Wow! Lo que hay de todo para todos. Vienen unos programones, va a seguir subiendo la audiencia, ya les ha ido muy bien, esa es la realidad y no es porque te tengan la línea telefónica, sino porque he visto los números son muy positivos, y yo creo que es un gran regreso Héctor, y que un 2020 que a lo mejor ha sido complicado, pero también ha sido lleno de sorpresas, y una de ellas tú la recibiste al regresar a un país que te adora. Pues la verdad, amigo, ¿qué te puedo decir? Me siento extremadamente agradecido y sobre todo comprometido a seguir haciendo lo mejor, a seguir entregando mi trabajo al público de la mejor manera, y bueno, creo que este programa de Nieto para ganar VIP es un gran pretexto para que volvamos a reunirnos, la familia mexicana, como lo hacían nuestros papás y nuestros abuelos, viendo siempre en domingo, haz de cuenta, todos en la sala, frente a un mismo televisor, así que la invitación que yo le hago a la familia mexicana es que por lo menos unas cuantas horas dejen a un lado las tablets, y los celulares, y las series, y podamos ver juntos, en familia, un programa emocionante, divertido, fácil de entender, no importa si lo agarras comenzado, igual te vas a enganchar, y ahí los espero todos los domingos, por las estrellas, encantado de la vida. Perfecto, te mando un fuerte abrazo y te agradezco enormemente la entrevista y la plática esta tarde. Igualmente Alex, a ti por tu tiempo y por tu espacio, un fuerte abrazo para ti, para tu familia y toda la gente que te escucha, y bueno, esperemos pronto, ya podremos ver personalmente, y que el abrazo sea de advera. Exactamente, abrazo fuerte Héctor, gracias. Cuídate, bye bye. Ahí está, escucharon ustedes de forma exclusiva a Héctor Zandarty de. Que sí, corrieron a María Celeste, María Fátima Romero nos está diciendo, Chuchini y Alex, describieron a María Celeste Arrara de Telemundo, ella lo confirmó hace como media hora en su en su cuenta de Instagram. A ver, ¿qué dijo? Cuéntame, cuéntame todo. Ahí les va, para los que no han ido al Instagram de María Celeste, hace cuarenta y seis minutos ella escribió, amigos, bueno, no, no, amigos no, dice, dice, queridos amigos, con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que el y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré más parte del show. Telemundo ha sido mi casa durante casi veinte años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad. Y hispana, por tantos años. Dejo atrás. Sí. Dejo atrás a muchos compañeros queridos que siempre podrán contar con todo mi apoyo. Ni mi pasión por el trabajo ni mi carrera terminan aquí. Por el contrario, mi compromiso con ustedes continúa tan fuerte como siempre. O sea, pa y María Celeste. Adiós, María Celeste. Oye, ¿qué está pasando? O todos los que están transmitiendo desde su casa, los aguas van a querer regresar al estudio, porque ella fue la venenosa. Ajá. Que estaba desde casa y adiós. Sí. Ahora María Celeste, María Celeste. Claro, y ahorita que estábamos platicando con con este. Con Héctor. San D'Arti nos revela cómo fue el proceso de de su salida de de Telemundo, evidentemente ha habido muchos cambios, dice que ni siquiera los jefes, o sea, los menos menos de arriba ya cambiaron, ya no son los mismos que cuando a él lo contrataron. Entonces, me parece un un momento muy complicado para para Telemundo, no un un momento de transición. Yo supongo que tiene que ver con las audiencias que no estaban siendo las más positivas y las más bonitas que ellos quisieran tener. Para quienes nos están sintonizando en este momento, bueno, pues estamos haciendo una segunda transmisión porque tuvimos un problema con la primera, pero estamos hablando de la salida de María Celeste a raras de Telemundo. El producer nos acaba de leer exactamente lo que dijo María Celeste. Tema delicadísimo, ¿verdad? Pues tema muy fuerte, ¿no? Muy triste para ella y para todos sus fans, para todos los espectadores fanáticos del programa que seguramente tenía por miles de millones, ¿no? Bueno, millones. Sí. Este y vuelvo a lo mismo, o sea, ¿qué está pasando, no? Es la persona que ya no les está funcionando, es porque están en casa, es por la pandemia, se volvieron locos, que está por los números, como decías tú, ¿no? Claro, claro, es que los números son verdaderamente alarmantes, sobre todo también en su horario estelar, ¿no? Sus producciones, sus telenovelas, sus series dejaron de ser muy vistas y sí estamos frente a un momento muy complicado de esa cadena hispana. Es que hace unos años eran los reyes del rating, ¿no? Con el Señor de los Cielos, con programas como este, con programas La Reina del Sur, que también fue un hitazo de Telemundo, ¿no? Sí. Y ahora están, que nada les funciona. Exactamente. Pues bueno, ahí está el tema, tenemos otros temas que tocar a lo largo de este programa, tenemos muchas cosas que comentar, porque bueno, están pasando de verdad, y cosas pues que nos sorprenden día, minuto a minuto, y hablemos del caso Pepillo, Origel y Flor Rubio, que según la información que se publica desde ayer en todas las redes sociales, todo indica, en la mañana me arrobaron de una página que, de una página de Twitter que se llama Dury Directo, algo así, y que era, era un, una, una captura como de una orden que supuestamente están dando sobre que Flor y Origel tendrán que estar, Pepillo y Flor tendrán que estar en una audiencia el próximo miércoles, el próximo miércoles, que es doce, si no me equivoco, si es doce de agosto, tendrán que estar en una reunión en donde los magistrados van a decidir. ¿Pero reunión presencial o virtual? No, virtual, los, los, los que tienen que decidir van a estar de forma virtual para exponer el caso y por fin dar una sentencia definitiva, porque todo indica que, pues, por toda esta cuestión de la pandemia, todo se ha venido retrasando, y en esta ocasión, pues, sería ya la sentencia final, ya, de alguna manera, lo que digan ese día, ya será irrefutable, ya no habrá. Ya no habrá mañana. Ajá, ya no habrá algo que hay, que no, que no se pudo, pero que sí se pudo, no, entonces, pues, el asunto está, está complejo, está, está difícil, porque cada uno de, de este caso cree tener la razón, o sea, Pepillo, él cree que tendría que ganar el caso, y Flor también, ¿no?, quien fue quien lo demandó, llevan cuatro años, llevan cuatro años en esta demanda, qué desgaste emocional, económico, yo creo que a veces estos, estos casos terminan siendo peor con el tiempo, ¿no?, que lo que se dijo, creo yo. Pagando más, y no solo monetariamente, ¿no?, sino con todo lo que se desgastan, como dices tú, y pues, a ver quién gana, yo creo que, yo, según mi humilde opinión, creo que se la van a dar a Origen, no sé por qué. ¿Tú crees que gana Juan José? Yo creo que sí, porque, pues, volvemos a lo mismo, o sea, sí, estaba hablando mal de ella, pero él no subió el audio, ni siquiera sabía que lo estaban grabando, entonces, no es, no es como que, fue una plática privada que se hizo pública, pero no por él, ¿no? Exacto. Pero, pues, quién sabe, ¿tú quién crees que gana? Creo que también, creo que él tiene más puntos a ganar, este, y, y bueno, Flor decidió defender su honor, defender su nombre y su prestigio, ¿no?, es parte de lo que ella quiso defender, las circunstancias, como tú lo dices, pues, fueron una mala jugada sobre alguien que quiso grabar a Pepillo y que quiso exponerlo de esa manera y que, y que en esa exposición en la que pusieron a Pepillo, pues, también pusieron en un punto muy vulnerable a Flor, ¿no? O sea, los dos salieron muy afectados, creo que en este caso, aunque la sentencia salga la próxima semana, nadie ha ganado, Jesús, creo que los dos han perdido de una u otra forma, desde dinero, como, como tranquilidad, como tantas cosas que, tanto daño colateral, ¿no? Aquí sí aplica lo que dicen, ¿no?, de en un pleito nadie sale ganando. Ajá, en este pleito nadie ganó. Nadie ganó, o sea, la próxima semana se tendrá una resolución, pero los dos perdieron, ¿no? Yo creo que a Juan José, definitivamente, emocionalmente fue, fue difícil, yo supongo que estar cuatro años en un, en una pugna legal, no debe ser sencillo, entonces, yo en ese sentido, pues, me parece que él ha vivido una situación, porque además, tú lo has dicho muy bien en algunas ocasiones, todos hablamos cosas de todos, es una, es como parte de la naturaleza de los seres humanos, ¿no? Es como, como parte de las conversaciones día a día que se tienen, o sea, hablas mal a veces de un familiar, o de un amigo, o de un conocido, porque hay algo que no te gusta. O de alguien que te cae gordo, como fue el caso de, aparentemente, Pepillo, ¿no? El problema es que nosotros no, no tenemos ahí, digo, afortunadamente, ¿no? El mal, mal la tarde para Pepillo, que lo grabaron y lo subieron, pues, con mala leche, ¿no? Que no justifico lo que estaba diciendo. Ah, claro. No, ese es, ese es otro tema. Pero ese no es el tema, el tema es la filtración del video. Entonces, bueno. Gracias, corazoncita, sí, pudimos volver, afortunadamente. Dicen que se corta, pero miren, vamos a hacer esto. Bueno, este, también en Facebook estamos, ahí pueden vernos, ahí sí, no se va a cortar. Dice Eduardo Fernando que hoy es el cumpleaños de Flor Rubio, pues, felicidades a Florecita. Ojalá gane Flor, dice Carlos Ávila. Juan Pérez, hay Pepillo, un señor con cero educación y aparte no se acepta tal y como es. Y hoy habló mal de Erika Buenfil por lo del TikTok, hoy volvió a hablar. Le contestó Silvia Pasquel si al público le agrada y es una reina. Ok. Ok. Oye, nos dicen que, que si se estropea la señal porque estamos en dos canales al mismo tiempo. No, porque antier transmitimos así y todo fue perfecto. Y no pasaba nada. Lo que, y es una opción que te da YouTube. Y aparte le subimos al internet pero cañón, no saben. No, es, es, es el, el, el día, ¿no? O sea, como que hoy es complicado para todos transmitir. Para muchos programas, ténganos un poquito de paciencia. Dice Yolanda Arellano, hola Alexi, producer mi nieta y mi hija y yo somos sus fans. Un saludo, gracias Yoli. Qué bonito. Saludos a la, a la familia. Muchas gracias. Eh, Juan Padillas dice Alex, hace mucho habías dicho que Azteca había comprado los formatos de los programas de Yo me llamo y Bailando con las estrellas. Ajá. Qué novedad ahí de eso o ya los cancelaron. Pues, acuérdense que con la pandemia muchas cosas han ido como que cambiando, no sabemos. A veces, aparte además, a veces sucede en las televisoras que compran formatos y llevan los formatos ahí guardaditos, guardaditos, ¿no? O sea, no los saquen luego, luego. Los, eh, también a muchos los los compran, vamos a decir la verdad, para que otros no los compren, ¿no? Sí, y también. Y los tienen. Como una protección, correcto. También compran a veces telenovelas. Para que no den competencia. Dice Claudia Freitas, dice, sí, escucho para treinar, o sea, entrenar mi español y también saber de chismes mexicanos. ¡Ea! Venga. Qué padre. Gracias. Eh, ok, bueno, pues seguimos. Oye, vamos con que el que mañana va a ser el último, mañana es mañana que es. Mañana es para siempre. No, mañana que es jueves. Lo que hoy es imposible. Producer. Eh. Mañana es jueves. También me afectó la. Sí, ya estás mal. Mañana es jueves. Mañana es jueves, seis de agosto. Ok, entonces el viernes, el viernes va a salir del aire, según lo que dicen, va a salir del aire el burro panranking de hoy. Se nos va el burro. Ok. Se nos va el burro, ¿cómo ves? Duelo nacional. Se nos va del programa hoy. Encontro a su burrita y ahí va detrás. Que por agravar cuarenta y veinte. Que pero también dicen que por Magdita Rodríguez, ¿qué tal? Que Magda no, que Magda lo ve con malos ojos. No es santo de su devoción. Es que dicen que Magda no se lleva bien con Andrea, ¿no? Y entonces el burro sí. Entonces quien se lleva mal con, con, quien se lleva bien con Andrea, se lleva mal con Magda. Así le pasó a Mauricio, a Mauricio Mancera, ¿no? Que tuvo que salir porque él había hecho una empatía con Andrea Lagarreta, se habían llevado súper bien y eso no le gusta a Magda Rodríguez. Eso ya, o es un secreto a voces, ¿no? El, el que Magda no se lleva bien con, con Andrea. Y pues se va el burro. Pues ella ha dicho que su consentía es Galilea, ¿no? Ajá. Pues ahí se va el burro. Pero tú crees, el burro se supone este, o, 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 ¿se aporta algo? O sea. El burro. Sí, con todo respeto. El burro tiene entrevistas muy padres, ¿eh? Ajá. Cuando está, cuando ha hecho entrevistas, no me acuerdo de quién, de Lupita D'Alessio, creo que hizo una. Ajá. Este, antes las hacía con Mauricio Mancera, pero ahora él las hace solo. Sí. Entonces se invita amigos, así que no son muy dados a dar entrevistas, entonces, eso es interesante. Y en el programa, pues, aporta lo que aportan todos. Ajá. Que si el, el pastelazo, que si el chisme mal contado, que si la, el chiste mal contado, o sea, lo que aportan todos. Y, entonces, ¿tú lo vas a extrañar? Me va a extrañar, no. No. O sea, ¿sí o no? ¿Le gusta o no? Bueno, yo para empezar no veo el programa. Ajá. Por lo tanto, no lo voy a extrañar. Pues se nos va el burro Van Ranking, el próximo viernes dejará de conducir el programa. Hoy, según dicen, es por una pausa breve para poder grabar la nueva temporada de cuarenta y veinte, donde él es el protagonista. Pero, 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 dicen que tal vez no regrese. Que no va a ser tan corta. ¿Cómo ves? Pues, se confirmaría entonces el, el, la enemistad, ¿no? Pues sí, exactamente. Pues veremos qué, qué sucede con el Burro Van Ranking. ¿Qué hay de lo que dicen nuestros baranduleros? Volvemos al, es que estaba buscando Facebook, pero no me encuentro. Dice, ok. Juanito Pérez, saludos, produce Ratón con Cola. Y Alex, me encantó tu video, probablemente, wow, me encantó la canción. Ay, qué padre, me encanta que les guste cuando sacamos canciones. El Lil Guzmán, dice Alexito y Jesús, escuchan un poquito bajo, listo mi like, saludos desde Mazatlán, Sinaloa, saluditos hasta Mazatlán. A mí tampoco se me corta, dice Gab Glesnia, corazoncita, qué bueno, Lil Guzmán, ok, desde Mazatlán. Qué, qué profesionalismo el productor y Alex, muy eficientes que lograron resolver el tema, dice el doctor, ¿verdad? Muchas gracias, doctor, pues se hace lo que se puede. Elisa Roof, dice, los veo en vivo desde mi trabajo, ahora, hora de lunch, saludos desde Hermosillo, besos, producer, muchas gracias, Elisa. Saludos hasta Hermosillo, allá vive mi hermana, por cierto, en Hermosillo, ¿eh? Ah, mira, mándale un saludito. Un saludito a Selly, hasta Hermosillo, tierra calientísima. Bueno, Pilar Villegas, hola, hola, Alexi, producer, salúdenme, ya tienen varios días que no lo hacen. Ahí está el saludito para Pilar, y besito. Ok. Ok, desde República Dominicana nos saluda Marisol Flores, un beso hasta allá, hasta República Dominicana. Ya les di mi like, ya voy librando el coronavirus, dice la señora de los jitomates. Híjole, pues qué bueno, qué bueno que ya lo está librando, señora de los jitomates, cuídese mucho, porque, pues, está canija esa enfermedad, usted mejor que nadie lo sabe. Claro, está muy complicada. En Facebook nos están viendo bien, ¿eh? Veo aquí. Sí, puedes leer. Bastantes personas conectadas. Es que yo no lo encuentro. Este, y aquí ando viendo. Todo bien, ¿verdad? Estamos bien. Estamos muy bien. Se escucha muy bajo, por favor, dice Claudia Freitas. Aporta el humor, ¿quién? Dice Eduardo, volumen al micro, a ver. Está todo bien. No, ya no empecemos a moverle a los micros, porque ya va a salir. Dice Zuli Randa, oye, cuéntame el chisme de María José, se va a Televisa, a un programa nuevo, ¿de qué va a tratar? No, lo que pasa es que ella está en las dos televisoras. Está en La Voz y está en, esta historia me suena, o ¿cómo se llama? Sí, la del unitario. El unitario, pero no es que se vaya, simplemente que, pues como que ella no tuviera un problema en dejarla ir a Azteca, ¿no? Ella va y viene. Va y viene, libre como gaviota, diría Manuela Torres. Pues sí, exactamente. Ok, qué bueno que regresaron, dice Morcy Quintero. Saludos, Morcy. Ok, ¿qué más tenemos? Que ya se escucha fuerte, ya le subimos aquí a los volúmenes. Ya está fuerte, ok. Sí, según. Leti Cruz, entré un ratito para dejar mi like, saludándolos a los dos desde West Cobaina, California, se escuchan perfectamente bien, besitos. Ah, ya le moví, ya le moví, muchachos. Gracias, Leti, besitos. Eh, me funcionó donde le moví. ¿Ya? Sí. Oigan, Kiko, ¿se acuerdan que hemos estado platicando esta semana sobre todo lo que está sucediendo con esto de los derechos de Chespirito? Chespirito y que lamentablemente el programa de Chespirito y todos sus personajes tendrán que salir de las pantallas de 20 países al menos, ¿no? Es lo que se estima de estas repeticiones, curiosamente repeticiones de programas desde hace, ¿qué cuántos? ¿70? Estamos hablando de hace 40 años, ¿no? Aproximamente más de 40 años. Casi 50. Ay, caray. Empezaron a principios de los 70. Casi 50 años. Entonces, es muchísimo tiempo en el que se han transmitido estos programas de los que Televisa ha ganado mucho dinero porque a la gente le sigue gustando, ¿eh? Esa es una realidad. Ayer a mí me habló alguien y me dijo, oye, fíjate que no estoy de acuerdo con lo que dijo Jesús, me dice, porque que que sí quieren el programa, o sea, mucha gente sí quiere el programa, le tienen un cariño muy particular, ¿no? Se llama Poder de la Nostalgia. Exacto. Exacto, es un, es un, es, es eso, es, 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 es el recordar una parte de tu historia, el recordar tu niñez a personajes que fueron verdaderamente trascendentes, ¿no? Yo respeto a la gente que le gusta el programa y en ningún momento dije que lo quitaran. Yo lo que dije es que deben de darle también espacio a otros, otros programas nuevos, novedosos. Exacto. vigentes, ¿no? Y, pero, pero el programa, pues, puede seguir y seguir, esa no es mi decisión, es, es de Televisa, obviamente, y con todo respeto para las personas que les gusta el Chavo del Ocho. Con toda paz. Con toda paz. Pues mira, Kiko habló del tema y dice, pues, lo quitaron el programa de la noche a la mañana, supongo que el móvil también debe de ser dinero, dice Kiko. Ahora a todos nos cayó de sorpresa porque fue de tajo, a todos, la verdad no lo sé, conmigo no se comunica nadie, ni Televisa, ni tampoco el hijo de Chespirito, entonces no sé realmente por qué tomaron esta decisión tan drástica y yo pensando que lleva 36 años en Brasil, aquí llevamos 50 años en el programa, ya medio siglo y de repente, pum, ya se acabó, ya lo sacaron, yo no puedo comunicarme con alguien, te soy sincero, no me pelan, tú eres mexicano, sabes lo que significa, no me pelan, dice Kiko. Pues es que también, ¿cómo se fue? Pues, ¿cómo lo vas a tomar en cuenta, no? Pues es que él dijo, él se llevó el personaje, ¿no? Sí. Y a la brava, y ese sí no le pertenece a Chespirito. No. Entonces, ¿para qué le van a llamar si no tienen los derechos de ese personaje? Acuérdate que él se va, y entonces creo que le pone, en vez de con K, o le pone con Q, o al revés, algo así. Era con Q primero, creo. Pues no sé, yo me hice bolas con eso de las K y los Qs. Total, de que a través del cambio de nombre, él pudo trabajar en un propio programa, en circo, en campañas de publicidad, ganando muchísimo dinero. Hasta hace poquito dejó el personaje y eso porque, pues, ya. Ajá. Pero el otro personaje sí está en el animado, ¿no? Pues ahí llegó a un acuerdo, ¿no? No, no, no. Porque el otro sí le pertenecía. Ah, ok. Es que son dos personajes, uno con K y otro con Q. Ajá. O sea, él tiene el que está con K o con Q, no sé con cuál. Con uno. Y Televisa tiene el otro, entonces, pues, no lo necesitan, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. Ajá. O tenían los derechos sobre lo que ya estaba grabado, ¿no? Sí. Y lo que sí es que él ha revelado que lo vetaron, ¿no? De las televisoras le cerraron las puertas. Sí, se llamó un programa. Ajá. Sí, le cerraron totalmente las puertas. Le cerraron completamente las puertas en todo que fue Sudamérica, ¿no? Creo que no podía chambear. Ajá. Dice Gap Glees, producer, ¿cuándo es tu cumpleaños? El veinticinco de enero, Gap. El veinticinco de enero, empezando el año. Espero que ya para entonces ya estemos libres y sueltos por el mundo. Luis Lucía Hernández, yo estoy de acuerdo con el producer, yo estoy de acuerdo con el producer, dice también Paloma. Eric DeWolf dice, creo los herederos de Chespirito, quieren venderlo a Netflix y también quieren hacer un remake tipo Riverdive o Chilling Adventures of Sabrina. Ok. Juanito Pérez dice, producer, estoy enojado contigo, o sea, conmigo, ¿por qué? ¿Qué le hiciste? Porque hablaste mal de Yuridia. Yuridia es la reina máxima vendedora de discos y cada persona es como quieres, nosotros sus fans la amamos tal. A ver, ¿en qué momento? Añañé. A ver, tú eres mi memoria, ¿qué dije? Añañé. O por favor, díganme en qué la sentí. Juanito, explícame en este momento. ¿Qué fue lo que dijiste? Sí hablamos de Yuridia. Sí. Pero yo no recuerdo haber hablado mal de Yuridia porque a mí Yuridia me cae bien. Ah, ya me acordé, que Yuridia en el escenario mejor que cante y no que hable. Ah, sí. Sí, eso fue lo único que dije, que Yuridia en el escenario no hable porque no habla. Se congela, es muy tímida, no sé, pero cuando canta es una reina. Ajá, ajá. Eso fue lo que yo me acuerdo. Tú te refieres a la interacción. Sí, yo me acuerdo que eso fue lo único que dije y no creo haberlo ofendido. No, es un punto de vista, ¿no? Y me gusta mucho Yuridia, me gustan sus canciones, me gusta como canta, es sonorense, paisana. Ah, es paisana, de hermosillo, ¿no? Sí. Ajá. Ahí está, Mariana Herrera, chicos guapos, hola, ok. Bueno, seguimos. Oye, ¿qué pasó con un video? Tengo yo la duda. ¿Qué pasó con un video de Lorena Herrera? Donde hablaba en un programa de Unicable, hablaba de Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz. Mejor conocida como la Trevi. Exacto, ¿qué pasó? Fíjate que yo anoche, yo hasta te mandé el link, pero no olvidaste verlo, ¿no? Obviamente lo quitaron y no me, no me explico por qué. Resulta que anoche yo estaba navegando, ¿no? Este. ¿Cómo? ¿Cómo navegas? Laura Bosso, por cierto, lo que vi anoche, hijo, es una joya. ¿Viste a Laura Bosso? Vi cinco minutos de Laura Bosso. ¿Qué es manda o qué? ¿Eh? ¿Es manda o qué? Bien, pues hay que ver de todo, ¿no? Voy a venir aquí a sacarle la garrita. Entonces, ahí andaba y me encuentro con Lorena Herrera que está hablando de la Trevi. Entonces, te mando el link y tú ya no lo pudiste ver, pues, ¿qué pasó? No sé, o sea, no sé si fue censura, o sea, hablaba de cuando, ¿tú te acuerdas que a Lorena la entrevistó en su momento Cristina Saralegui y ella revelaba haber ido a un casting, ¿no? Es lo mismo que dijo acá. Ajá, y en el que Gloria aparentemente le pedía que se encuerara, ¿no? Que hasta le lloró. Ajá, sí, ella dice que le lloró. Bueno, les cuento lo que vi anoche, ¿no? Y que ahorita ya no está, no me explico por qué. Ajá. Jordi le pregunta, oye, ¿fuiste a un casting con Sergio Andrade y Gloria Trevi? Y ella le dice, pues sí, bueno, con Sergio Andrade. En ese momento ninguna de las dos era famosa. Ajá. Y ella andaba buscando una oportunidad, al igual que la Trevi, ¿no? Ajá. Entonces, eh, se encontró a la Trevi en un Sambor y ya le dijeron que, pues, que Sergio Andrade le había gustado para un casting. Sí. Entonces, va y, y van a un, a un hotel muy feo que dice que, que estaba ahí por donde está el Reforma y un río Kiber, creo que dijo. Entonces, eh, se llevó a sus hermanos porque como que no le gustó mucho. Pero, pero Gloria era, era este, el menor que, que Lorena, ¿no? Lorena es mayor. Sí, es mayor. Sí. Pero, pero con muy poquito, ¿no? No, pues, con unos ocho, nueve años, yo creo. ¿En serio? ¿Cuántos tiene Lorena? Si Gloria tiene como cincuenta y uno. Cincuenta, ¿no? Tiene Gloria. Quiere decir que Lorena ya va para los cincuenta. Sí. ¿En serio? Pues, mira, sí, Maribel Guardia tiene sesenta y uno. Ajá. Ponle tú que sea un poquito menor, Lorena, pero trabajaban en las mismas películas y las dos se veían jovencitas. O sea. Pero, pues, tú ves a Lorena y parece que tiene, ¿cuándo? Muchos cincuenta años. No, Lorena debe tener unos cincuenta y ocho años, yo creo ya. Por eso no dice la edad. Sí. Bueno, total. Cincuenta y ocho, cincuenta y nueve. Total, que se encontró a la Trevi, la llevó con Sergio Andrade a un hotel muy feo. Ajá. De alguna forma y, pero para esto ya la Trevi le había dicho que se tenía que desnudar. Ajá. Que porque, pues, si actuaba en una película, que, ah, le vendió a Sergio Andrade como un productor muy importante. Que no sé qué, que de Estados Unidos, que la iba a llevar a Hollywood. Y entonces, pues, que allá se encueraba. Entonces, a ella no le pareció mal. Total, que se terminó encuerando. Ajá. Entonces, ya se fue y le, después le llamaron para que firmara el contrato. El contrato se trataba de ser la nueva, o sea, o en ese momento, Gloria Trevi. Sí. Que iba a ser en el escenario lo que hacía la Trevi. Con las medias rotas. Con el pelo suelto. Es decir que Lorena Herrera iba a ser Gloria Trevi. Ah, oh. Pero entonces, a la, a Lore de Herrera, alguien le dijo, sus nuevos, este, representantes, que era un depravado sexual, que les gustaba ver las encueradas, como le había pasado a ella. Ajá. Y, pues, que ella no le latió y no firmó nada. Pero es que no también se decía eso de la otra mujer esta. De Gaby. 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 Que también decía que iba a ser Gloria Trevi. O sea, que medio México iba a ser Gloria Trevi. Pues, como que andaban buscando a la Trevi y la Trevi ahí la tenía, pero como que era muy tímida, ¿no? Ajá. O sea, ahí al rato nos sale Pablito Ruiz con que también iba a ser Gloria Trevi. No, pues, Pablito Ruiz ya empezó. Ya era Pablito Ruiz, ¿verdad? Ya era Pablito Ruiz. Sí, sí. Pero bueno, yo sí creo que, ¿tú le crees a Lorena? Yo sí le creo a Lorena, no sé por qué. ¿Por qué? Por, pues, no, pues, no sé. ¿Y por qué no? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Porque vi la entrevista y me pareció muy sincera y yo le creo a todo el mundo. Este, pues, bueno. ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Ay, pero, o sea, el concepto era. Hay que entender una cosa. El concepto tal vez era ese, ¿no? Una mujer irreverente, una mujer atrevida, con letras muy revolucionarias, donde se hablaban de temas que de los que no se hablaban en esa época. Pero hay que decir una cosa. O sea, Gloria tiene una estrella y una personalidad que aunque eso se lo hubieran dado a alguien más, yo creo que, pues, Gloria tiene obviamente un talento impresionante, ¿no? Entonces tú no le crees a Lorena. Pues se me hace raro. No sé. Gracias, Alejandra Leite, por tu donativo. Dice, hola, de nuevo, chicos, aquí presente de nuevo. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias, Alejandra. Tú. Y, este, y aparte, Lorena ya había hecho películas, ¿no? En aquel entonces. No, dice que ninguna de las dos era, que iban empezando. Ella no se acordaba si ya había hecho una película o no. Nunca se acuerda de nada, Lorena. Entonces, a mí no me dan los tiempos, Jesús. A mí no me dan las fechas. Porque, a ver, lo de Gloria es en el 89 cuando es el lanzamiento. ¿Cuándo inició Lorena Herrera? Pero es que Lorena no dice sus inicios porque sabe que vamos a sacar cuentas de la edad, ¿no? Pues, ah, no, sí, el Jordi le pregunta que cuántos años tenía y ella dice que 18. 18. En ese momento. Pues, entonces, Gloria tendría 11. Pues, empezó muy chiquita, ¿no? Es que no me dan los tiempos, Jesús. No me dan las fechas. Mira, yo, de veras, como Jordi Rosado, uno más uno, no, 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 no. No me da. Porque si tenía 18, pues, te digo que le gana como con 8 años a Gloria. No me dan las fechas. Pues, entonces, la trivia era muy precoz. A ver, ¿pero qué dicen nuestros faranduleros? A ver, hola, queremos amor real por las estrellas. Dice Mariela Roldán. Ajá. Con la reina, ¿no? De la noriega, claro. Igual, ese era el gancho del depravado de Andrade, dice Silvia. Ah, el concepto que estaba ideando. Dice, corazoncita, yo creo que nadie hubiese podido ser la Trevi. No la tolero, pero de que tiene talento lo tiene. Sus canciones son muy buenas. Juanito Pérez dice, ¿y qué tiene, producer? Te perdono porque que te gusta mi reina Yuridia. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Oye, hay que decirles que nos pueden compartir Jesús en Facebook. Y van a salir en la pantalla el agradecimiento. La Suzuki dice, hola, los invito al grupo de Facebook de los faranduleros de Alejandro Zúñiga, solo para fans del programa. Ahí está, ahí está la invitación para que vayan y entren al grupo. Gracias, la Suzuki. Dice María Teresa Vigueras, Lorena es mayor que yo y tengo 55 añitos, o sea, ya anda por el sexto piso, aunque lo niegue como muchas. Sí, sí lo niega, porque no me da tedio tampoco con Maribel. Es que es fácil, porque hay quien no lo niega. O sea, Maribel dice, yo tengo 61 años, lo dice claramente, entonces Lorena es contemporánea de Maribel Guardia. No, no puede ser muy menor, no puede, o sea, no puede llevarle 10 años Maribel, si me explico, no podría. Porque son contemporáneas, se veían igualitas en las películas, muy jovencitas las dos. Enriqueta Romero, yo le creo a Lorena, dice, yo sí creo a Lorena. Muy bien. Lidia FM le desea pronta recuperación a la señora de los jitomates, ya la está librando. Ahí va, ahí va la señora de los jitomates. Yosef Estrada, qué maquiavélica es Magda Rodríguez con la gente de Guerreros 2020 casi, todos los participantes están lesionados. Estaba viendo también que Cristian Estrada ya se reconcilió con esta mujer, con Ferca. Ferca. Que ya supuestamente se reconciliaron y que ya no les importan los rumores. Eso es armado por Magda, ¿no? Pues entonces, qué maquiavélica, como dice Josef. Pues sí, ya les dije yo cómo es Magda. Ok, ya regresé, dice Luanagar, oficial. Qué bueno. Gracias. Gracias. Dice Jime Jiménez, Lorena en cada entrevista cambia la versión de lo que pasó con Gloria. En un principio decía que se había desnudado pero que nunca volvió. No, en la entrevista de anoche dice que no volvió. Que le llamaron para que firmara el contrato pero que no lo firmó. Es la misma versión. Ajá. Entonces, bueno. Bueno, quién sabe. Pues es que yo digo que igual. Que empezó en películas de Fichera, dice Silvia. Sí, 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 es cierto. Ahí empezó. Y dice Lidia FM que hace como cinco o seis años, Lorena. Lorena festejó sus cincuenta años. Todavía tenía programa Origel en Canal 9. Ah, mira, hace cinco. Hace cinco o seis años. O sea, tendría cincuenta y seis años. O sea, aparentemente. Pero ustedes creen que Lorena va a decir que tenía cincuenta. No creo. O sea, ya llegó. Yo sí calculo que cincuenta y nueve, sesenta, ¿eh? Ok. Más o menos. Bueno, pero aquí el punto es no tanto la edad, sino que lo desviaste a la edad. No, 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 no. ¿Cómo no? O sea, sí importa la edad porque estaría mintiendo un poco a lo mejor en los tiempos. O sea, su historia no tiene toda la edad. Bueno, pero entonces, bueno, estaba más grandecita, pero pues te tomo se le encuerda a Andrade. Ah, pero ya cuando te encuentras a los veinticinco por gusto, ¿no? A lo mejor. Ay, entonces, ¿por qué no quiso hacer la Trevi? No sé, es una cosa muy rara. Yolanda Andrade. Ah, bueno, ¿qué? Yolanda Andrade. Yolanda Andrade, senoso. Pero ayer no lo pudimos comentar. Parece ser que se hizo una cirugía donde no hay bisturí. Fíjate, curiosamente, no le meten bisturí, no le meten la iPad. Pero la estira, la estira, la estira la cara, la estira la cara. Este, lo hizo vía láser, Jesús. Lo hizo vía láser. Un doctor la opera con este método en donde no es invasivo. Salió el Dark Father con sus espadas y láser operando a Yolanda Andrade. Oye, pero Yolanda se veía muy bien. No sé por qué quería. Bueno, cada quien se opera lo que quiere, pero se veía muy bien. O sea, no. Yolanda está muy bonita. Muy bonita y muy conservada, ¿no? O sea, se veía diez años menos. Conservada en alcohol. Diez años menos. Diez años menos, ¿qué? ¿Se va a ver? Sí. ¿Se quitó diez años? Se veía, sí. O sea, yo digo que se veía como diez años menos. Ah, de la edad que tiene. Pero que ahora se va a ver diez años menos. Bueno, pero una cosa es la televisión donde hay luces, maquillaje. Efectos, bla, bla, bla. Y otras cuando ya los tienes enfrente, como Tomasito, mira. Ya vio que ya es la hora. Y aquí anda ya Tomás Andolanda. Y nos deberíamos estar yendo en un horario, en un día normal, no como hoy. Y aquí ya vino el timbre del programa. Ajá. Pero volviendo a Yolanda. Pues es que está hermosa. Hágase lo que sea, hágase. Sí, entonces se hizo esto. Ayer la fueron a buscar a Unicable y ahí andaba platicando con la prensa. Este, que cuando le preguntan sobre el tema a Cristian Castro otra vez, ella dice y le preguntan los reporteros. Porque ya ves que Cristian, como que Cristian normaliza la violencia, ¿no? Dice que entre, que en su familia, que todos se han peleado, que el güero también le pegaba a la mamá y le pegaba a Verónica y no pasa nada. O sea, como que normalizando absolutamente la violencia, ¿no? Y entonces le preguntan eso a Yolanda y Yolanda empieza a interrogar a los reporteros y les dice, a ver, ustedes han golpeado a su mamá. Siempre les voltea la entrevista, ¿no? Ajá, sí, y les preguntan, ¿no? Ustedes han golpeado a su mamá. Y los graban. Y entonces contestan, no, pues no. Ajá, bueno, pues es que eso es una bajeza, porque eso no se debe de hacer. Así, tal cual. Oye, pero los graba para que no tergiversen las cosas, ¿no? Sí, pues en algún momento manipulan algo. Ajá, ella graba la entrevista con su celular y pues ahí ya se fregaron. Mira, dice, según Martín Mendoza, Lorena Herrera, volviendo con la edad, tiene 61 años. Y eso lo hice yo, porque dice, mi papá tiene un calendario de Lorena Herrera, dice que lo compró cuando él tenía, perdón, cuando él tenía 19 años y ahorita tiene 56. Lorena Herrera tenía 24 en ese calendario, échale pluma. Ahí está, entonces, ¿tiene la misma edad que Maribel? Que Maribel. Tiene la misma edad que Maribel. Uy, pues que comían en esos años, porque. Qué bonitas las dos, qué guapas. Será como Anaí, no creo que tenga la edad que dice, dice Fátima Romero. Pero, Edgar de la Flor y MBD, debe, dice que Lorena es de 1967. Ok, que quede claro que no estamos en contra de la edad, sino que siento yo que a través de mentir con la edad, los tiempos no dan. Y entonces, al momento de ya no ser una joven citititita indefensa, creo que por eso es que ya no acepta desnudarse. Si me entienden, si hubiera tenido 18 o menos de 18, muy posiblemente la hubieran podido manipular. Pero yo pienso que cuando fue a hacer esto con Sergio Andrade ya tenía 25 años. Pero sí se desnudó, se desnudó. Ah, pues sí. Pero también se desnudaba en las ficheras, ¿no? Pues ahí todas se desnudaban. Ajá. Nunca he visto una película de ficheras de Lorena, ni de nadie, claro. Pero, pero sí se enteraban. Pero hay fotos. Sí, claro. Ajá. Era la regla, ¿no? Sí. Y aparte eran pues mujeres espectaculares que lo que vendían era el cuerpo en la película, obviamente. Este, como Sasha Montenegro, Angélica Chayín, Lin May. Uy, sí, todas. Que pues ahí, de ahí salieron de ese género, ¿no? Claro. Que ahora es de culto. Ajá. Ahí está. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos con, pues no iba a salir a nadie, entonces. Vamos con el señor Seampen, como diría el chapo. El señor Seampen. El señor Seampen. ¿Te acuerdas que lo decías? Señor Seampen. Y la señorita Kat del caso. Y que el señorita pues se llevaba dos matrimonios. Bueno, pues resulta que Seampen se casó vía Zoom. Vía Zoom. ¿Cómo ves? Se casó vía Zoom. Oye, pues eso es histórico, ¿no? Los nuevos tiempos. Ajá, dice, tuvimos una boda COVID, con eso quiero decir que fue un comisario del condado quien la ofició en Zoom. Y estábamos en casa con mis dos hijos y su hermano y lo hicimos de todas formas, dijo durante su aparición en el programa nocturno. Oye, ¿esta mujer entonces es más reciente en la vida del señor Seampen? Porque ya ves que con Kate tuvo sus quereres, ¿no? Pues dice Kate que sí, pasaron su noche loca. Ajá. Kate dijo que con Champagne. Con Chan, no con el chapo. Ajá. Tuvo sus chucu 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 chucu. Y este, y entonces esta mujer, pues, no, es una relación mucho más reciente. Pero, ¿cómo que ahora las bodas ya van a ser vía Zoom? Y el beso, y la firma, y el arroz, y todo lo demás, ¿dónde quedó? Pues todo vía virtual. Pues sí, ¿verdad? Todo vía virtual. Oye, qué bueno que hablamos de bodas, porque mira, tenía por aquí un mensaje de, de lo que escribió la hija de Alejandro Fernández. Ya ves que fue muy criticada, ¿no? Por la boda. Porque, pues, no era, no era momento. No era momento de casarse, pero pues. Ella dijo, ¿y qué tiene? Mira, escribió y dice, oigan, dejen de inventar que mi fiesta fue de mil quinientas personas. Ja, ja, ja. Eso es imposible. Siento que ni siquiera debería de estar aclarando nada, la verdad, porque lo que queríamos era una celebración en familia, sin ser tan público. Todos estábamos siguiendo todos los protocolos de sanidad, pero ja, ja, ja. Los hubiera invitado, hombre, para que vieran bien, dice Camila Fernández. Ahora, en Ventaneando les llovió, porque defendían a la familia Fernández, y entonces Pati Chapoy dijo en su programa de, de Ventaneando, dijo, pues, este, esto que nos interesa, a ustedes no les interesa, así le dijo a la cámara. A nosotros como público dice que no nos interesa un, el tema de la boda, que si se enferman los invitados y los parientes, pues, que es su problema. Pues, sí. Yo digo que no. Pero, pues, entonces, a los que sirvieron la barbacoa, a los que recogieron las mesas, ellos tienen familia y ahí anduvieron. Es que. A ellos no les importa. Es que me parece como la misma declaración como cuando la gente dice, pues, yo no uso cubrebocas, ¿no? Es que es, estamos hablando de que es la comunidad, o sea, es el mundo el que trata de cuidarse. Ajá. Y de protegirse. Sí, es un colegio, es una cuestión colectiva. Claro, de esa boda fue mucha gente, seguramente, que no, que no eran familiares, ni invitados. Las, los trabajadores, me refiero, ¿no? Ajá. Desde la organizadora, desde los músicos, desde todo, y todos ellos, ¿cómo que es? El padre. No es una cosa interna. Pues, no, le afecta a muchísima gente. Hasta el sacerdote. Por supuesto. O sea, las recomendaciones son, de la Secretaría de Salud en México, sigue siendo que la pandemia no ha terminado, y que entonces quedémonos en casa. Lo que hicieron ellos no fue quedarse en casa, fue compartir con muchas otras personas, y ahí es donde siento que es la, entra la irresponsabilidad por parte de la familia, y por supuesto, especialmente por parte de los novios, porque los novios son los que, al final de cuentas, deciden casarse. Entonces, yo sí creo que, contrario a lo que dice la señora Patty Chapoy, sí nos debe interesar, porque este no es un, el tema del coronavirus no es un tema privado, no es un tema meramente de cada familia, es un tema colectivo, es un problema que estamos enfrentando todos en el mundo. Y eso de que las están a distancia, no es que, ah, yo vi fotos de la boda, y estaban muy juntitos y sin cubrebocas, ya en la fiesta, ¿eh? Sí. O sea, no es de que, ah, y guardaron un metro y medio cada quien. No, 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 y Alejandro, mira, es ahí donde las suspicacias entraron, porque tú te acuerdas que Alejandro Fernández construyó un búnker en un lugar desconocido, y que ahí metió a toda la familia, todos resguardados, todos resguardados, y entonces todo el mundo decía, ¿cómo? O sea, te resguardaste en un búnker, ¿y por cuánto tiempo? Para luego salir y convivir con tantas personas, eso es lo que lleva a pensar que ella está embarazada y tenía que casarse. Bueno, y aparte, Alejandro Fernández tiene, pues, ya casi casi sección fija, no me acuerdo si en el programa matutino de Univision o en el de Telemundo, donde a través de sus fans que le mandan preguntas sobre el coronavirus, él se las hace a los expertos del programa, es decir, a los médicos, de cómo contagiarse, de cómo prevenir, de cómo cuidarse, si ya te dio. Y entonces, pues, no lo aplicó en su propia familia, ¿no? No hay coherencia. Porque lo primero que prohíben son las fiestas y las conglomeraciones de más de 10 personas. Por eso es que pensé, pero aparte, yo pienso, eso es como pensar muy de antes, ¿no? Ya saliste embarazada, tienes que casarte. Entonces, por eso la casaron, ¿no? ¿Será? Yo pienso que sí. Pues, dice, ya vas a tener baby, Eduardo Fernando Aburto, claro que le interesa, dice Mary Love. Pobre potrillo, lo traiciona a un judas malagradecido, dice María Teresa. Que en suelta la sopa dijeron que está embarazada, dice Gab Glees. Todos pensamos eso. Bueno, familias de 100 y prensa, dice Gabriela García. Eh, dijeron, ok, sí creo que la familia Fernández, eh, ¿qué? Se me fue, se me fue. El embarazo es lo de menos, la irresponsabilidad, dice Paloma Uriarte. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues mejor que no se defienda, ¿no? Porque pues con eso. Y luego ella también sin cubrebocas y está embarazada. Exacto, también. Ay, no, no, no. Y la verdad es que ahí la regaron, o sea, yo digo la regaron. Y ella dice que no tenemos por qué opinar, pues te equivocas. Te equivocas porque el coronavirus es un problema de todos. Exacto. Ajá, entonces ahí estás muy, muy equivocada porque entonces por ese tipo de reacciones de solo importa lo que yo haga en mi casa y en mi familia, pues hay tantos contagios que siguen creciendo y cada vez tenemos que el pijo histórico y que tal día fue. Es que de verdad cada vez nos enteramos de más cosas a llegar. Yo me, yo me enteré hace poquito que tengo un primo que tiene COVID. Mira. Y tengo otro primo que le ha dado dos veces. Está. Ah, oye, y lo peor es que ya ves que se dice, no, que es como una gripa, dicen algunos minimizando. Que dura de una semana, otros que duran tres días. Ricardo Manjarrés de Ventaneando tiene treinta y tres días con coronavirus y sigue dando positivo. Por eso no regresa a Ventaneando. Tiene treinta y tres días, Jesús. Y Roberto Carlos creo que también fue una cantidad bastante grande, ¿no? Entonces, es, es una irresponsabilidad lo que hizo la familia de los Fernández. Mira, dice Osito Polar, es persona pública y se puede opinar. Ajá. Aparte, si había cámaras y todo, y ellos mismos, sementaneando, lo están, lo están transmitiendo, lo están poniendo al escrutinio público, lo están poniendo a que opines, a que haces. Hay el único que, que, este, ¿cómo se dice? Que dijo que estaba mal fue Daniel Bisoño. Mira. Es el único que no, que no fue barbero, este, y que no se arrastró ante la, ante la familia Fernández. Ahora, eh, fíjate, tú quieres, tú quisiste ser Mariana del Barrio en algún momento. Yo quise ser, ¿qué? Mariana del Barrio en algún momento. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pues es que resulta que tal día, ya sacó un filtro en las redes sociales, en el Instagram, donde te puedes poner el gorrito Jesús, el gorrito de Mariana del Barrio, te lo ponen de forma virtual. La coronita, ¿no? La coronita, y cantas ya mucha honra, Mariana del Barrio, eres. Pues sí que se necesita mucha honra. A mí sí más de que lo voy a hacer. Pues, pues, nomás para divertirte, puta huevina. Pues, para jotear. También. Ya que andamos en eso. Entonces, en el Instagram está esta cuestión de los, el, la coronita de Mariana del Barrio, así que si ustedes quisieron ser Mariana del Barrio, vayan y busquen el filtro ahí en el Instagram, porque ya pueden jugar con su filtrito, para que se vean muy monos. Mira, Eduardo Fernando ya lo hice, dice Eduardo, en TikTok ya está el sonido de María del Barrio, yo ya hice mi, perdón, mi TikTok. Dice Cintia Arlet, no es una gripa, yo me venté un mes y no saben los síntomas, están que te mueres. Gente irresponsable prefieren sus fiestas a su salud, por supuesto. Bueno, coincido contigo y qué bueno que ya estás recuperada, ¿verdad? Dice Jime Jiménez, un amigo de muchísimos años, acaba de fallecer por corona, era mesero y tenía mucho trabajo en fiestas privadas. Sí, porque ahorita en lo de hoy es la fiesta privada, para que la gente no se dé cuenta, no la policía. Dice, en una semana se nos fue, que hagan sus fiestas, sí nos afecta. Claro, por supuesto. Sobre todo la gente que vive de él, ¿no? Sí, 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 hay que ser conscientes, o sea, no podemos ser tan egoístas, ¿no? Y a mí me parece que está, fíjate que yo ahora que he visto tanto al potrillitito, que se llama Alex también, este, y ahora a esta chica, ¿sabes qué? Los veo que sí han sido niños de cuna, o sea, siguen en la cuna, siguen este, ¿cómo se dice? Siguen ahí como bebecitos, apapachados y todo, como en un mundo de cristal. Como princesitos, ¿no? Como en un mundo de cristal, muy superficiales. Cuando me tocó ver al potrillititito en una, este, en un en vivo de Alejandro, lo vi lo superficial que se ve, ahora esta chica con esos comentarios en Twitter me parecen muy superficiales, deberían de borrarlos, porque, porque ya mejor que se queden callados, ya se hizo la boda y se hizo la boda y todo, pero ya no te defiendas porque no tienes por dónde defenderte, honestamente, ¿no? No hay dónde. Así es, les falta barrio. Dice Morsi Quintero, Alex, cuando yo andaba en Francis, en Francis, o sea, te disfrazabas de Francis. Ajá, es Morsi, ¿no? Es Morsi. Te enterabas de tantas cosas de los famosos en algunas fiestas que nos contrataban algunos famosos que mirabas cada cosa que eso me lo voy a llevar a la tumba. Ay, no, 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 aquí no nada se lleva a la tumba uno, porque no. Aquí no hay tumbas. No, aquí no hay tumbas. A ver, Morsi. Tu pecho no es bodega. Vete a mi Instagram y cuéntame algo. ¿Cómo que a la tumba? No, 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 no. Falta mucho. Ay, no, imagínate que nos estuviera llevando todo a la tumba. No. No, pues no estaríamos aquí. Bueno. No, 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 uno no cabe ahí, en la tumba, con tanto secreto. Morsi, mira, dice Silvia, Morsi, suelta el chisme, no nos dejes así. No, 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 aquí soltamos. Ahora sueltas, Morsi. Exacto. Iker de la Rosa dice, yo no los puedo ver en vivo, pero grabados diarios, sí, saludos, chicos. Pues, gracias. Saludos a todos los que nos ven grabados, a los que están aquí, gracias, gracias por estar aquí. Queremos likes, queremos estrellas. Oye, sí, ayúdenos con los likes, porque pues hoy estamos, hemos estado batallando, hemos, hicimos ahí un esfuerzo porque de veras no podíamos regresar al aire. Mira, Eric de Wolf dice, tengo una gran, gran dudota. Creerlo todo es remake de la mujer de Judas o herencia de amor. No, pues de la mujer de Judas, no. De la mujer de Judas, no. No, porque era una mujer madura que hasta tenía hijos, ¿no? Ajá, de esa no. De la otra no sé. Es que no me acuerdo, yo ya había visto de qué era refrito porque no es original, pero prometo investigar y ya les digo. Lo prometo. Ya te brincaste mis saludos, producer, dice Fe Sandoval, Fe, un abrazote, gracias por vernos aquí todos los días. Chicos, saludos, dice Marisela Barrera, saludos Mari. Oye, Lucerito. Lucerito. Nuestra Lucerito. Resulta que Lucero, no sé si tú sabías que tiene un podcast. No. Tiene un podcast donde te va contando anécdotas. Yo soy fan del podcast. Entonces te va contando que no, pues en 1980 cuando hice esto, ya sí, ya te va diciendo. Que aparte, paréntesis. Ajá. Otra que se le escapó a Sergio Andrade. Ah, sí, bendito Dios. Ahí estuvo la mamá. Gracias a doña Lucero León. Oye, pero de, ay, no, es que eso sí, no sé si contar. No. Ya si Morci tampoco nos quiere contar. Morci ya no nos quiere contar nada, yo tampoco le voy a contar. No, pues cómo no, no, no. Vuelta para que Morci nos platique. Pues de que hay un libro, el otro día está yo platicando con un amigo. Y hablábamos de que hay un libro de la mamá de Lucero. Ajá. Porque la mamá de Lucero, el último marido que tuvo, pues se lo quitó a otra señora. Ay, pensaba que libró. No, a la otra señora. Entonces, esta señora, en su lecho de muerte, le pide a uno de sus hijos. Ahí ese chisme no lo sabe, ¿no? Es como de telenovela. ¿No lo saben o si lo saben? Pues tú cuéntalo, yo te digo si me lo sé o no. Bueno, entonces, esta, ¿cómo se llama? Esta señora le pide a su hijo, en el lecho de muerte, prométeme que vas a publicar el libro. Pero, prométeme que vas a publicar el libro que escribí sobre esta señora. Y entonces se lo prometió. Y entonces. Ay, eso es como José José. Prométeme, Sarita, que vas a ser cantante. No, 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 aquí sí. Porque sí existe el libro. Y el libro lo llevó a diferentes editoriales y nunca lo han querido publicar. Muy fuerte. Sí. ¿Y de dónde es el señor? ¿De aquí de Juárez? El señor murió, ya murió. Porque él vivía aquí, ¿no? Sí, ya murió. Y murió en El Paso, ¿no? Ajá, no, en Juárez. ¿Aquí en Juárez? Ya murió en El Abandono. El que fue el último marido. No, el papá de Lucero. No, no, era el papá de Lucero. Era el último marido de Doña Lucero León. Ok. Ajá. Entonces, yo hace algunos años entrevisté justamente a este hombre que estaba tratando de cumplir la última voluntad de su madre. Porque eso es lo que él busca. Más que nada porque es una promesa. Entonces, él me dijo, pues, que le pasó a muchísimas editoriales y todas las editoriales más importantes de este país tienen el libro. Lo tienen y no lo quisieron sacar. Porque dañaría imágenes de la señora, de Lucero. ¿De Lucero o no? De la mamá. De la mamá. Según lo que se comenta. Este, es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema porque sí hay unos secretos ahí fuertes. Sí, hay cositas ahí fuertes. Yo siempre pensé, ahí les va. Yo, yo, yo. ¿Cómo me llamo? Alex Unida. Ándale, yo. Siempre pensé que el video que salió de Lucero León bailando en Eglise y que todos llegamos a ver fue una venganza por parte de uno de los hijos de esta señora. Ok, pues, si no, ¿quién tendría los videos, no? Ajá. O sería ella o sería él, o sea, los que participan en el video, y pues ella no lo iba a publicar, entonces, ¿quién queda? Él. Exacto. Y el señor no fue. Porque ya estaba muerto. Ajá. Entonces, yo pienso que fue el hijo que tal vez estaba buscando publicar el, que ese video lo publicó ventaneando, ¿no? Ajá. Fue una exclusiva de ventaneando. Sí, pues, por eso odian a Bisoño, ¿no? Porque. Ajá. Le bailaba y le, bueno, se burlaba. Exacto. Entonces, por eso, es que creo que yo siento que es uno de ellos dos. Que como que sacaron eso para que se convirtiera en un escándalo mediático y de ahí eso como que fuera el empujoncito para el libro. Para vender el libro. Y no lo fue. Pues, que le haga como un amigo, si de verdad quiere cumplir la, ¿cómo se llama? La última voluntad. Yo tenía un amigo que ya falleció, un señor ya grande, se llamaba Víctor Bartoli, que vendió, escribió un libro y como no se lo quisieron publicar, pues lo vendía puerta por puerta. Esa es una historia bien padre, porque el libro llegó a Elisa Salinas, la directiva, directora en aquellos tiempos de telenovelas de TV Azteca, y le hizo una película. En esa película salía Silvia Navarro, Ana, 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 Claudia Talancón. Basáñez. Sergio Basáñez, no sé si la vieron. Pues el señor se murió en la miseria, pobrecito. El escritor. El escritor. Murió en la miseria. Aquí en Juárez. Víctor Bartoli, que me descanse. Fíjate, y decían que Elisa Salinas es muy correcta, ¿no? Una señora muy correcta, muy este... Sí, 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 firmaron aquí en Juárez, en el desierto, en Zamalayuca, en diferentes lugares. Sí, yo fui a una de las filmaciones. Sí. Allá al monumento de Ciudad Juárez, de Benito Juárez, ahí yo fui. Que Silvia Navarro salía de Chola, ¿no? Ajá, y yo me sé cosas que pasaron tras bambalinas, de Basáñez, con un romance con... No, no lo puedo decir. Morcí, aquí tumbas nada, ¿eh? ¿Cómo la ve? Dice Osito Polar, ese video de la señora León lo vi con Gustavo Adolfo, ¿ok? Dice Corazoncita, obviamente defendiendo a Lucero como debe de ser, pues lo que haya hecho Lucero León en la intimidad no tiene nada que ver con Lucero, hija, me parece de muy mal gusto. Claro que sí. ¿Cómo? Pues lo que haya hecho la mamá no tiene nada que ver con la hija, es lo que dice Corazoncita. Ah, no, pues sí, pero ¿por qué no le van a publicar el libro? Ni en el video ni en el libro involucran a Lucerito, ¿no? No, y si se iba a publicar el libro es porque doña Lucero León es una figura pública, fue la representante de su hija y fue actriz también. Pero como que le tenía mucho coraje a doña Lucero, ¿no? ¿Qué? Pues el... ¿La señora? Sí, la señora que se murió, sí. Por lo que le hizo al difunto, supuestamente. Y lo que le hizo a ella. A ella también. Sí, es que no solo fue el haberse quedado, es que es una larga historia. Es una larga historia. Bueno, no nos quiere contar nada, vamos al... No, no, sí les cuento, pero es muy largo y no me vayan a demandar. Me pregunta Silvia que cómo se llama el libro de mi amigo, se llama Mujer Alabastrina. Y la película se llamó, si mal no recuerdo, Contracorriente o algo así. Sí, a lo mejor está en alguna plataforma, ¿no? A lo mejor, debe estar. La película me gustó, ¿eh? Sí, era buena la película, hablaba de las muertes de Juárez y no sé qué tanto. A mí sí me gustó. Ya es que en aquellos tiempos era el tema. A mí lo que sí me da mucha tristeza es que Don Bartoli hubiera muerto el escritor, hubiera muerto en la miseria. Cuando se publicó hasta una película. Y cuando se hizo una película, ¿no? Qué tristeza. Qué triste y que tuvo una vida muy fuerte. Sí, sí, sí. Murió enfermo. Ay, Don Bartoli. Que en paz descanse. Dice Ana Carranza, hola Alex y Chuy, saluditos desde Los Ángeles, California. Dice Juan Pérez que está bueno el chisme, que cuentes más. Que tu pecho no es bodega, dice Osito Polar. Voy a buscar la entrevista que hice con este, con el hijo de esta señora. Para que nos des los datos casi. Ajá, porque la entrevista está en línea, si yo no me equivoco, la entrevista debe de estar en línea. La hice hace diez años, once años. Entonces, la voy a buscar, prometo. Y basado en esa entrevista, retomamos el tema, ¿les parece? Porque pues en aquel momento fue una súper exclusiva, pero como les digo, el libro no pudo salir. Mira, dice, con respecto a la película que les mencionaba, que está en claro video, me decían. Ajá. Ok, y que está en YouTube. Dice Iker de la Rosa que está en YouTube. Eh, está en claro video, dice Gaby. Ok. Muchas bendiciones para los dos. Desde Arizona, nos saluda Marta Johnson. Saludos hasta Arizona. Saludos hasta Arizona. Ya que andamos con lo de Lucero. Pues, viene de hoy Jesús no ha ido al chisme de Lucero. Pues tiene su podcast. Entonces. O sea, no, no, no hemos re guay. Resulta que. Está más bueno el chisme de la mamá. Está más bueno, sí. Entonces, resulta que Lucero tiene su podcast y ahí va contando anécdotas. Y esta vez habló de la transmisión de su boda. De la boda de Manuel Mijares y Lucero que se transmitió en 1997. ¿Y qué era lo que sucedió? Que era como lloré con esa boda. ¿Qué? ¿Lloraste? ¿Cómo no? Pues si estuvo ese bebé del amor. Ay, Jesús, de veras, no manches. ¿Cómo que lloraste? Pues sí, Alex. ¿Por? Porque tengo mi corazoncito. Ya se los he dicho. Pues sí, pero llora por cosas más, más bonitas, más sensibles. Como que la boda de Lucero. Oye, tú eres hermosa. La boda no la viste. Sí. ¿Y luego? No manches, Alex. ¿Qué, qué, qué, qué sensible? Ay, ¿ustedes lloraron con la boda de Lucero? A ver, que nos digan si lloraron con la boda de Lucero como el productor. Yo digo que no Macayo. O sea, yo digo que no. Que no es para llorar. Bueno, total de que dice que porque Emilio Azcárraga Milmo la quería muchísimo. Este, como una hija. O sea, realmente había una protección por parte de Emilio Azcárraga Milmo. Y de repente le dijo un día, oye, me gustaría que esta, esta boda, pues realmente la veamos todos. Pues como todos, ¿no? Como a mi tanto México. Sí, pues a través de la televisión. A través de la televisión. Entonces, a través de la televisión decidieron hacerlo. Este, y por eso fue, no sé, lloró producerte, dicen aquí. Ay, es que si llora por la boda de Lucero. Oye, y la vendieron en DVD, ¿la tienes en DVD o no? No, no la tengo. La vendieron en DVD, búscala. No, pues ya no voy a llorar. Para que vuelvas a llorar. ¿Por qué no, Jesús? Porque no voy a ver a doña Lucero y yo ahora ya sé cosas de ella que antes no sabía, entonces. Yo te pago el DVD y te lo. Ok, cómpratelo, encárgala. Pero, pero si no lloraste, me lo regresas. Tienes que llorar. Lágrima. Ándale, pues. Oye, así, así hay gente que cuando quiere llorar, o quiere, que este, se pone a ver su película favorita de llanto. Y ahí llora y llora y llora y ahí se desahoga. Tú igual, cuando quieras llorar. Cuando estás triste. Te pones a ver el DVD de la boda de Lucero. Mira nomás, no, pero. Bueno, y a ver, yo quiero descargar en tus emociones. ¿Qué sentiste cuando se divorció? Pues no, entonces ya me valió. Es que cuando, cuando se casaron, pues era otra etapa. Era más inocente todo. Nomás había dos canales. Uno estaba empapado con las telenovelas. Yo adoraba a Lucero. Ajá. Por cuando llegue el amor o no sé cuál. Entonces yo sentía que ya no iba a hacer novelas o que me la estaban quitando de alguna manera. ¡Lucero! Como Torito. Los de casa es Lucero. Como Lucero. ¡Lucero! Pero no, la boda estuvo muy bonita. Nadie está diciendo que no estuvo bonita, pero no para llorar. Bueno, Lucero aclara en este podcast, ella aclara justamente el tema. Espérate, espérate. Dice Osito Polar, el chisme de Lucero nunca lo vas a terminar de contar. No. No, sí. Ahí voy. Entonces ahí va lo de Lucero. Aguantenme, tengan paciencia. No. Uno a hoy se le ha... Entonces esto dijo Lucero sobre los mitos que había de su boda, ¿va? De rumores y de todo lo que se decía alrededor de todo esto. Pues bueno, se inventó, ¿por qué no? Que Manuel y yo teníamos un contrato, ¿no? Y que nos casábamos por haber firmado un contrato exclusiva de pasarle a la televisión. El contrato, bueno, no sé, tanto se dijo, o sea, ya saben tantas historias y leyendas que se van inventando. No, hombre, se decía que, o sea, casi casi en el contrato decía cuántos hijos teníamos que tener y cuánto tiempo de matrimonio teníamos que por lo menos cumplir tantos años antes de separarnos. O sea, puras bobadas, la verdad que puras cosas fuera de todo contexto, imposible sería comprometerse en un contrato a tener hijos, ¿no? Algo, algo tan, tan sagrado y que Dios sabe cuándo, pues hubiera sido más que absurdo. Pero sí, bueno, hubo muchas cosas alrededor. El contrato, este, que pues que todo estaba arreglado, que era una boda, pues totalmente, eso pues, hecha por cuestiones legales, en fin. Pues absolutamente mentira, o sea, fuimos tan felices, ese matrimonio que mucha gente vio, pues sí, duró muchos años, fuimos muy, muy felices. Y después, como les he contado también, pues decidimos quedar siendo amigos, decidimos separarnos y dejar de ser esposos, pero bueno. ¿Qué tal? Pero dice que siguen siendo, este, socios por, por el cuidado de los hijos, ¿no? Son vecinos, ¿no? También. Ajá, y por el cuidado de los hijos serán socios para siempre. Ahí está aclarando, después de 20 años, porque realmente nunca lo aclaró, ¿no? O sea, siempre era un rumor de, ah, hicieron un contrato millonario porque no se quieren, pero porque no sé qué, y van a tener tantos hijos y luego se van a divorciar. Y, y aquí lo dijo por primera vez. Pues es que es la cuarentena, ¿no? Todo el mundo está hablando de cosas que, bueno, Lucía Méndez con el Puma, Lucero. Ella tiene su podcast donde narra, por ejemplo, cuando sacas, o sea, cómo te cuenta, cómo grabó tal disco, cómo se enfermó a lo mejor antes de grabar tal canción, o sea, siga, sí, es de muchas anécdotas. Son cosas que los fans valoran mucho, ¿no? Que aprecian, aprecian así muchísimo cosas que, pues, desconocidas, y que para otros podrían decir, ay, pues, ¿cuál? No tiene importancia eso. Pero para los fans, fans, como Corazoncita Full, que es fanática de Lucero, dice. Lucero es lo máximo. Me encanta que escuches los podcasts, nos dice Corazoncita. Yo cuando se casó, Lucero era una niña, pero sí me acuerdo, y mi papá, que aún estaba vivo, y le encantó esa boda. Es mi mejor recuerdo, te creo, que por eso soy su fan. Ah, Lucero es lo máximo. Y me encanta cómo cuenta las cosas, la verdad. Me encanta cómo narra, porque tiene buena, tiene buena narrativa a la mujer, o sea, se le da el contar las cosas, es muy agradable. Entonces, cuando alguien es muy agradable, uno disfruta oírla. Y así fue como contó este mito sobre la vida de Lucero con Manuelito. Lucero, mi Manuelito Mijares. Ahí está. Ok, que sí hicieron un video de la DVD de la boda. Sí. Saludos desde Ensenada, nos saluda Sandra Rojas, bendiciones, gracias Sandra. Saludos Alex y Jesús. Verónica Chan nos saluda y dice, llegué tarde, pero al rato me pongo al día. Saludos desde Cozumel. Gracias. Gracias. Alex, ¿subiste video ahorita? Ah, lo retiraron. Ok, Lucero es muy linda en su forma de platicar, dice Luan Agar. Yo amé el podcast de cuando conoció a Cristina Aguilera en la película de Mulán, nos dice Lila. Ay, déjenme buscar ese. Es que Lucero cantó la canción de la película. De Mulán. Ajá. En español, claro. Ok. Y en inglés era Cristina Aguilera. Cristina Aguilera. Claro. Qué maravilla. Oigan, pues ya nos vamos. Este video realmente como tal va a desaparecer ahorita y lo vamos a volver a subir junto con la entrevista de Héctor Sandarti, que fue el inicio del programa. Lo vamos a editar, lo vamos a poner en un solo programa. Y se va a subir al ratito para que sepan, ¿no? Para que sepan que no nos censuraron ni nada, sino que tenemos que juntarlo para que ustedes no se dividan y anden buscando ahí, sino que tengan todo en un solo video. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser fieles a pesar de que tuvimos tantos tropiezos al inicio. Pero lo agradecemos de corazón. Muchas gracias. Yo saludo ya para finalizar a Lila Rivas, Yolanda Arellano. Qué bueno que viste Wonder. Está muy padre la película. Corazoncita, claro que sí. Zoraida, Paloma Uriarte, Marisela Barrera, Morsi Quintero. A todos los que nos vieron y los escucharon el día de hoy. Les mando un abrazo y un beso muy cariñoso. Nos escuchamos mañana jueves. Hasta mañana. Besos, abrazos a papachos. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.